Dice que Roxy estaba molesta por algo, entonces lo que te puedo decir es eso. Yo no tengo ningún problema con Fallon, al contrario, tenemos muy buena onda, nos saludamos. Pero si tú me preguntas, en ese momento yo estaba ahí y algo pasó. ¿Qué? No sé. Eso quiere decir, dice, que tú estás apoyando a Nelson Maurington. A ver, yo siento que Nelson es una persona súper directa y nos guste o no nos guste, siempre anda con la verdad por delante, aunque duela. Bueno, un desesperado Carol Dance. Me tira y me tira el brazo. La verdad por delante. Ok, Carol Dance, me tengo que remitir a preguntarle a Fallon. Fallon, ¿te gustaría aclarar un poco lo que pasó en peluquería? Gente habla de una broma y cuando uno hace una broma, de repente, ¿podría aclararla? Mira, ustedes chiquillos ven recién llegando, ustedes no saben la confianza que hay entre mí y la Roxy. Yo conozco a la Roxy. Y ella estaba dolida y estaba triste. ¿Para qué me voy a ir? Estaba afectada. Años 70. ¿Cuál fue la broma, Fallon? ¿Me podía aclarar por el momento en ese punto? Porque uno de repente puede decir, oye, ¿sabís qué, Roxy? Eh, me tenís peinado, me tenís chascona. Jajaja, reírte porque tú tenías un humor con ella que a lo mejor el resto no entiende. De repente podría ir aclararlo. Va en tu beneficio. Pero a mí no me interesa aclararle mi humor a ellos. ¿Y a la gente? No, pero es que eso, ¿por qué? ¿Por qué salir? Si este niñito trajo ese cahuín que fue de pasillo, que lo agarró nomás. Entonces, ¿para qué? ¿Es un cahuín de pasillo? No, no es un cahuín. No es un cahuín. Es una información real. La pelea pasó en peluquería. Los cahuínes son cuando uno inventa algo. ¿Qué pelea? Los cahuínes son cuando uno inventa algo. Yo lo invento. El cahuíne lo está haciendo tú. Fue una pelea. Eres un cahuínero. ¿Por qué la Roxy está entonces afectada a Fallon? ¿Por qué está afectada a Roxy? Para, de verdad, me da lata, me da lata con él. ¿Sabe lo que pasa, Fallon? Es que, de alguna manera, la gente que ve este programa debe estar preguntándose ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Hay más gente que estuvo en ese momento en peluquería y está Carla con Paulina. Ella también estaba. Carla. Sí, yo le quiero preguntar a Paulina. Paulina, ¿qué es cierto? ¿Lo que dice Fallon o lo que dice Nelson? Mira, la verdad es que yo supe también, no estaba en peluquería, pero también vi a Roxy afectada. Y la verdad es que yo creo que pasó algo en peluquería. Ella no nos quiso contar nada a nosotros porque es un problema que tiene ella con Fallon. A mí no me interesa lo que sucedió, pero sí me da lata que alguien del equipo trate mal a alguien que me ayuda a todos los días a nosotros. Eso me da un poco de lata. ¿Fallon? Bueno, Paulina, se suma un poco a lo que dice Nelson, a lo que dice Icha. Entonces, me gustaría que te defendieras o que comentaras o cuál fue la broma o que explicaras la situación más que decir, ¿sabís qué? Esta gente está hablando por hablar. Porque ahí queda en el aire todo lo que está pasando. No lo estás aclarando, eso es lo que quiero que me entiendan. Más allá de polemizar. Por lo mismo, ellos no conocen mi humor y si les molesta, bueno, me da lo mismo. Me da lo mismo lo que están hablando. ¿Fue una talla tuya? Sí. ¿Una broma? Sí. Una persona que conoces que le tienes confianza, me imagino, porque estás todos los días con ella. Exactamente. ¿Se pudo haber sentido mal ella? A lo mejor porque de repente uno tiene un humor, le dice algo a alguien en broma y de repente esa persona tuvo un mal día y te dice, chuta, ¿sabés qué? Me cayó mal. O a lo mejor no conoce tu humor. Me estoy tratando de poner en situaciones en las cuales se explique por qué Roxy puede estar enojada o por qué el resto del elenco percibió esta molestia de Roxy. ¿Me explico? Yo, la Roxy me conoce. ¿Por qué estás afectada? ¿A lo mejor puede haber tenido un mal día y le cayó mal la broma? No, pero tampoco voy a contar si tiene problema o no la Roxy. No, yo me estoy tratando de explicar por qué le puede haber caído mal la broma tuya. Supongamos que fue una broma. Eso es lo que tú me estás diciendo. Fue una broma, ¿no? No, no le cayó mal la broma a la Roxy. Fíjate que, mira, el mismo Nelson Mauri dijo la otra vez que tú tenías una forma peyorativa de relacionarte con la gente de vestuario. Y que abrías la puerta de tu camarín, chispeabas los dedos y gritabas en tu vestuario, no sé qué cosa. Un Cawin más o menos así, que tiene un poco de relación. Un Cawin. Tú mismo lo estás diciendo, un Cawin. Sí, porque a mí no me consta. Entonces, lo ideal es que lo aclares tú que eres la persona afectada y la que está siendo involucrada en esto. Es por eso que yo te estoy preguntando. No porque a mí me interesa saber más al respecto de esto. Son ellos los que vienen llegando. Ellos se tienen que adecuar a lo que ya hay. Es decir, si hay una falta de respeto de tu parte hacia otra persona. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que te pase, pero ¿me escuchas lo que yo te estoy diciendo? Si hubiese una falta de respeto, si hubiese una falta de respeto de tu parte hacia una vestuadista o una peluquera, ¿ellos se tendrían que quedar callados porque vienen llegando? Eso me entiendo de tus palabras. Estoy confundiendo la confianza con el respeto, o sea, con faltar el respeto. Pero tú estás diciendo que ellos están hablando porque no te conocen, porque vienen llegando, ¿no es cierto? O no conocen la situación de confianza que tú tienes con la gente con la que trabajas. Yo te estoy planteando lo siguiente, tú aclara la situación. Yo a la Roxy le dije lo siguiente, esto es una... me tenís despeinada, por ejemplo. O me tenís chascona. Lo mismo, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo a que yo quiero que tú aclares la situación, porque en el fondo la gente que ve este programa puede decir, oye, Fallon trata mal a la gente. Es decir, ayer en el vestuario, hoy día peluquería, mañana va a ser maquillaje y tú sin defensa. Es que si seguís preguntando eso, la gente va a pensar. Por lo mismo que tengo que aclarar la situación contigo. Seguís preguntando y seguís preguntando. Porque yo quiero una respuesta para la gente. Yo quiero una respuesta de la gente. Pero la respuesta ya la vi. ¿Cuál es? Yo tengo confianza con la gente que trabajo nomás. Listo. Perfecto. Yo tengo confianza con la gente que trabajo. Si es que tú quieres quedarte con esa versión para la gente, yo lo respeto, Fallon. Yo no tengo problema. Yo, la verdad, es que es tu imagen la que está siendo afectada. Yo te estoy dando la tribuna para que tú la limpies nada más. Tú decides si es que quieres aclarar el tema o decir simplemente se están colgando de mi fama. O se están colgando de mí o se están preocupando de mi vida. ¿No? Por algo lo están haciendo, ¿no? Se están colgando de mi fama. ¿Y por qué hablan de mí? Nelson. Digo. Digo. ¿Se están colgando de la fama de Fallon, la Raidel? Mira, yo siento que si ella está en este sitial hoy día en el programa dentro de una de las chicas más importantes, creo que es porque sabe hacer las cosas bien. Yo creo que a ella le conviene también buscarme el odio para que yo obviamente la deje en evidencia. También eso le sirve a ella. Insisto. Yo la he tratado con respeto y he sido súper honesta. A mí ella me ha buscado el odio en más de alguna oportunidad. Y creo que yo estoy pagando tal vez con la misma moneda cosa que me debería hacer, pero no lo hago porque soy valiente y estoy hablando con la verdad, no estoy inventando. No es un caguimarito, es un hecho real y concreto. Nelson, pero también tú antes hablaste de que Fallon tuvo un problema con vestuario. ¿No será una persecución tuya en contra de Fallon? Mira, se podría pensar así, pero la verdad es que ella todos los días me tira para la brota. Igual es una lata. ¡Es mentiroso! ¿Cachai? Ayer también cuando estábamos diciendo... ¡Es mentiroso! Jamás he hablado contigo, déjate mentir. Hay hablado de todos tus compañeros, Nelson. Por eso mismo, Fallon Boy, mira. Quiero poner un ejemplo que lo puse la otra vez. Con Iván Cabrera... ¿Puedo acompañar a él? Déjame decir algo. ¿A mí Cachai también hay hablado? Mira, el público sabe lo que yo soy. Hablaste de espaldas de ella. El público sabe lo que yo soy. Sabe que en verdad... Yo digo la verdad, insisto. No es un problema contigo, Fallon. Mira, con Iván Cabrera tuvo un rollo similar. Tal vez no nos teníamos buena onda y tal... Y conversamos... Espérame, conversamos la situación... Y a él le molestaba tal vez mi trabajo. El que yo fuera opinólogo... El que de repente hablara cosas... Que él sentía que eran secretos conmigo. Pero yo le dije... Ok, Iván. Si te sirve una disculpa, yo te la ofrezco la disculpa. Ahora yo estoy trabajando acá. En verdad yo quiero tener buenas relaciones. Pero con Fallon nunca se ha dado eso. Con Fallon siempre, desde que llegué... Me ha tirado... Por eso. ¿Viste? Ella dice que no le interesa. Entonces... Si vamos a estar así... Entonces que no me diga que yo soy el mentiroso... Y que yo quiero pelear cuando ella quiere. ¿Te gustaría a ti acaso tener una buena relación con Fallon? ¿Algún tipo de amistad? Mira, por supuesto. Yo invito a Carol Dance que por favor revele la pregunta que yo le hice el día de la fiesta a Willy Gayser. Y que tenía... Gayser. Willy Gayser. Mejor que no. Por eso hoy, que yo... Mira. Por favor, Carol. Si tú puedes ser honesto y decir... ¿Qué es lo que yo le pregunté ese día de la fiesta? Yo le pregunté que qué... ¿Cuál era la onda de Fallon? O sea que... Porque a mí me interesa tener una buena relación con todos mis compañeros. Como la... Como la busqué con Iván. Como con Fabricio y me peleé. Y también arreglamos la situación. Y que por favor, Carol, diga si le pregunté eso. ¿Sí o no? Eh, Carol Dance, lamentablemente esta conversación no es contigo. Es entre Fallon y Nelson. Fallon, ¿te gustaría a lo mejor tener una relación de amistad con Nelson Mauri? O por ningún motivo, se descarta de plano. Es que esto es lo que le gusta. Si querés nos dedicamos todo el programa a hacer tu trabajo. Que se va a hablar de la gente y hacer tu clico. Si querés nos dedicamos todo el rato y yo digo lo mismo todo el rato. Mira, la verdad es que... Iván Cabrera que está al lado de Carlita. ¿Le gustaría también opinar al respecto del tema? ¿No quiere opinar? Yo quería opinar hace un rato. Pero ya la conversación ha tomado otro rumbo. Un rumbo más contundente. Más que al principio que era encontrar un... Un falto de respeto a la gente que está en la casa. De repente tener estas peleas. Y a la gente que estamos también participando. Que son las fundaciones. Que están esperando que participemos. Creo que de repente hablar de famosos. Hablar de gente popular. Hablar de gente que... Ya se ha visto mucho de eso. Y creo que la gente está aburrida. Eso. Ok. Hay ciertas cosas, Iván Cabrera, que hay que aclarar. No solamente tus problemas son importantes. A lo mejor los de otra gente del elenco también. Y cuando tú tienes un problema... Muchas veces se te da la vitrina para que los aclare. Pero los mismos problemas mayos son contundentes. Son con fundamentos. Real. Ah, ok. Entonces el resto es... Bueno, yo quiero hacer una pregunta, si es posible. Desde Colina, Ernesto. Para Nelson. Quería saber si tú estabas en peluquería cuando esto pasó. Ya que eres un reportero tan acucioso. ¿Estabas ahí o no? Ernesto, entiendo que tú querías participar. No, no, no. ¿Te gustaría recibir las preguntas del animador? No importa. ¿El animador me gustaría hacer la pregunta? Por favor. Muchas gracias. Adelante, Nelson. Bueno, no estaba en la peluquería en sí, pero estaba afuera. Ya. Escúchame. Gracias. Estaban en camarines. Y quería saber otra cosa. Cuando pasan cosas aquí en camarines, pasan cosas en peluquerías, ¿qué buscas tú en decírselo a todo Chile? Porque hay muchas cosas que pasan allá que aquí no se dicen. ¿Cuál es tu objetivo de decirlo acá? Mi objetivo es que Palons sea más real y que si tiene algún problema conmigo, lo enfrente. Y que se acerque a conversar conmigo y que me diga, ¿Sabís que Nelson me molesta que tú digas y esto y esto? Pero eso nunca ha pasado desde que yo llegué al programa, entonces. Queremos saber que el elenco tiene que tener cuidado con un sapo que va a contar todo. No, no, no. No hay que tener cuidado. Lo que pasa es que mira, aunque tú te quieres hacer el malo, yo no tengo problemas ni siquiera contigo. Yo no quiero un partido. No soy el malo, estoy preguntando por dudas. Por eso te digo, el elenco no tiene que tener cuidado con eso porque yo me llevo bien con el 99% del elenco si no es por Fallon un poco y alguna de su gente de su grupo. Porque hasta con la luna, que es tu amiga, he intentado animar a Pereza. Y siento que si yo lo hago así, es porque ella me paga con la misma moneda. O sea, ¿por qué yo me voy a quedar callado si nunca me he quedado callado? Yo siempre igual. Siempre me han conocido igual y si ella tiene un problema conmigo, voy y lo enfrento a diferencia de ella. Y dice que no y se hace la tono. No, yo solo tenía que llevar de dudas porque a nosotros como compañeros de trabajo nos interesa saber si es que tú vas a contar todo lo que pasa allá porque eso es peligroso. No, la verdad es que yo tengo... Siento que más de algún... O sea, en una oportunidad en mi vida creo que cometí algún error por salirme un poco de madres o romper códigos y siento que el que yo diga que Fallon me busca el odio no es eso. Siento que yo jamás voy a hablar de temas que tengan que ver ni con... No estoy diciendo que Fallon es una delincuente. Estoy diciendo que... Estoy diciendo... Nelson... No estoy diciendo nada malo, eso voy. La pregunta es la siguiente. Tú no estabas en camarines al momento que se produjo esta pelea. ¿Qué te llegó? ¿Hay malas palabras de por medio? ¿Por qué no han querido hablar ni tú ni ella con respecto a la situación? Escúchame, yo estoy estudiando periodismo y a mí me dijeron que cuando un rumor llega ese rumor se confirma con tres fuentes y la fuente principal. La fuente principal... ¿Cuál fue tu fuente? La fuente principal la habló, habló ya... ¿Qué es? Que es Roxy y que dijo que había sido algo y mis otras tres fuentes me dijeron efectivamente pasó algo que lo voy a mantener en silencio porque soy feliz y no se puede revelar la fuente. Lo siento. Pero es que me gustaría esclarecer la situación y la única manera de hacerlo es con gente que supuestamente estuvo ahí. Me gustaría que me hicieras ¿Quiénes son las personas que estaban ahí? ¿Dónde esas personas ya hablaron? ¿Por deducción estamos hablando de Ichi y de Luna? ¿O de Paulina? Lo que pasa es que yo fui directamente a gente que estaba ahí y que estaba ahí. Y vos hacía votado, ¿lo hizo el programa? No, no había votado. O sea, lo siento. No sé lo que le molesta a usted, Néstor, pero la verdad es que estoy hablando con fundamento y mi fundamento está siendo sólido. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó? Hay malas palabras de por medio porque ahí no me gustaría meterme. Pero si es que es una situación en la cual hay una falta de respeto que por ahí no tendría por qué ser